Amigos de Bismo TV y Rienda Charra, bienvenidos a una charreada más de este torneo estatal de Tepango 2013, este día entran a la competencia, Tamsa, Rancho La Parecita y Charros de Pachuca, esperando que se lleven un buen sabor de boca en esta justa, los invitamos a que nos acompañen, recuerden que este programa llega hasta sus hogares gracias a Sastrería Charros Santillán de Ajacuba Hidalgo, donde podrán encontrar desde botines, pantalones, cinturones, trajes charros, moños, vestidos para Adelita y por supuesto estas preciosas obras de arte que son los Sombreros Charros. Ahora les presentamos la charreada del día sábado 11 de mayo a las 12 horas, iniciando el equipo de Tamsa, con cara de caballo por parte de Eric Quijano, la cual parte de 20 al presentarla completa, adiciona 11 en la punta por rayar, 14 metros en 3 tiempos, 2 del lado derecho, 3 del izquierdo, 1 del primer medio para 36, con 5 de infracción pone los primeros 31 puntos a la hoja de calificaciones de su equipo. En los Piales, Juan Jiménez no tiene suerte en ninguna de sus tres oportunidades, dando paso a la suerte de colas. Abre la suerte del tumbacuero, Gerardo Quijano, siendo su mejor derribe en la segunda pasada con media derecha de 10, 2 de la distancia para 12 de los 19 que logra acumular, seguido de Eric Quijano, siendo su mejor derribe también en la segunda pasada con media derecha de 10, 2 de la distancia para 12, pero con 2 de infracción en la segunda oportunidad para 10 puntos de sus tres pasadas. Cierra la suerte, Joel Gómez, siendo su mejor derribe en la segunda pasada con redonda de 12, 1 de la distancia para 13 de los 38 que logra acumular. En el jinete de toro, Rafael Estrada le cobra a los jueces una excelente base calificada de 20, 3 de salir una mano, 1 de berijero, 1 de pretal, 1 de bajar sin ser lazado, 2 de tiempo para 28 puntos, ya que termina en 40 segundos. En la terna, aportaron 58 puntos, iniciando con el lazo cabecero Luis Jiménez, el cual parte de 10, 15 de excelente floreo, 2 de la primera oportunidad, 1 del azar, atro y caballo corriendo, 1 de tiempo para 29 puntos. Joel Gómez repite la misma puntuación, donde los jueces le califican con base de 10, 14 de floreo, 2 de la primera oportunidad, 2 del remate, 1 de tiempo para 29, terminando en 4 minutos 31 segundos. En el jinete de yegua, el charro en suerte, de apellido Bustamante, le cobra a los jueces una base de 12, 1 de jugar piernas, 1 de berijero, 1 de pretal natural, 1 de bajarse agarrando oreja, 2 de tiempo para 18 puntos. En la línea de los 4 metros, se para Joel Gómez, metiendo su primera oportunidad, calificada de 12, 11 de floreo, 1 de cuadril para 24. Vaya la segunda, pero acierta la tercera, calificada de 14, 11 de floreo, 1 de cuadril para 27. 4 más de tiempo, aporta 52 unidades de sus 3 tiros. Ya en las de caballo, Juan Jiménez, acierta la tercera, calificada de 14, 14 de floreo para 28, 6 de tiempo, aporta 34 unidades de sus 3 tiros. El paso de la muerte lo realiza, el charro con apellido Bustamante, calificado de 20 por hacer en la primera vuelta, 3 del primer cuarto, 1 de cuarta, 1 de bajarse cruzando la pierna para 25, finalizando el equipo de Tamsa en 313 puntos. Mi nombre es Elfeco Pérez Lugo, para servirle. ¿De dónde nos acompaña? Vengo de Presas, municipio de Txontepedia, Aldama. ¿Qué le parece este día la charreada aquí en Tetepango? Pues se está acalorada, se está poniendo de ambiente. En el lienzo, pues hubo un poco, poca suerte, pero ahorita es en el ruedo, se está viendo que se están levantando los equipos. A mí, bueno, yo desde que charreaba, usaban las colas, los piales, las colas, la terna y el paso. ¿Con qué equipo charreaba? ¿Hace cuánto tiempo? Pues aproximadamente unos 20 años charreaba yo con herradura de presas. Desde que teníamos 4 o 5 años, nos invitaba, mi tío nos llevaba, uno de mis tíos que le gustaban los piales, nos llevaba hacia lienzos de piedra, en el cerro. Y es donde nos enseñamos a andar a caballo y a andar aquí en el ambiente, desde niños. Después de que nos lastimamos, ya no pudimos andar dentro de las suertes charras. Tuvimos la oportunidad de presentar exámenes en la federación y gracias a Dios los hemos pasado. Y es como todavía andamos aquí, pero ahora en el aspecto de ser juez. ¿Cambia el punto de vista de ejecutar las suertes a calificarlas? Mira, yo he clasificado 3 cosas como para observar una charreada. Uno, que seas charro, andar allá en el ruedo, en el lienzo. Otra, que seas público y verlo desde acá arriba. Y otro, verlo desde el palco de jueces, que son muy diferentes. Tres puntos de vista muy diferentes. Si tú andas en el ruedo como charro, pues lógico, sabes hacer las suertes, la adrenalina te corre por la sangre. Y en el público, pues te emocionas ver que hagan las suertes bien. Y como juez, pues tienes que estar bien atento. Casi no disfrutas las charreadas, sino que tienes que estar observando los movimientos de los charros. ¿Algún mensaje para toda la gente que nos llegue a ver en casa? ¿Alguna invitación? Pues que se vengan acá al lienzo charro de Tetepango, donde se está festejando este bonito estatal. Que se vengan a divertir con toda la familia. A ustedes, si por ahí lo llegan a ver o escuchar, ustedes verán cómo está la gente de Contenta, los charros charreando a gusto, todo mundo bien. Muchísimas gracias y a disfrutar de la charreada. A ustedes, muchísimas gracias. Igualmente, que tengan bonita tarde. En segundo lugar apareció Rancho a la Presita de Tetepango Hidalgo. Iniciando Jorge Pérez con cara que parte de 20 al presentar la completa. No hay punta. Adiciona 2 del lado derecho, 2 del izquierdo y 2 más del segundo medio para 26. 5 de infracción para 21 puntos. En la suerte de los dedos mochos, Gerardo Salinas no tiene suerte en su primera y segunda oportunidad. Tiene infracción de 2 puntos. Cuaja la tercera, calificada de 20 por los jueces. Para 18 de sus 3 tiros. Abre la suerte de colas, Daniel González, siendo su mejor derribe en la tercera pasada con redonda de 12, 2 de la distancia para 14 de los 33 acumulados. Seguido, Gerardo Salinas, siendo su mejor derribe también en la tercera pasada, calificada como media derecha de 10 de los 14 que logra aportar. Cierra la suerte con su único derribe, Abraham Becerril, en la primera pasada calificada de 12 para 59 puntos que logran aportar estos charros. En el gimnasio de Toro, Armando González no puede aguantar los reparos que le manda el novillo. Aporta 2 puntos de tiempo ahorrado. En la terna, Gerardo Salinas Hijo le cobra a los jueces una base de 10, 15 de excelente floreo, 2 de la primera oportunidad, 1 del azar, a Toro y Caballo corriendo para 28, 2 de tiempo aporta 30 puntos. Del Pial se encarga Daniel González, donde los jueces le califican con base de 10, 11 de floreo, 2 de la primera oportunidad para 23, 2 de tiempo, suma 25 puntos. El jinete de yegua lo realiza, Eleazar Salazar, calificado con una base de 12, 1 de jugar piernas, 3 de tiempo, para 16 puntos. En las manganas a pie, Gerardo Salinas desafortunadamente no tiene suerte en ninguna de sus 3 oportunidades, tiene infracción de 1 punto en el segundo tiro, aporta 5 puntos de tiempo ahorrado. El mismo, Gerardo Salinas Hijo ejecuta las de a caballo, no tiene suerte en su primer y segundo tiro, en el cual tiene infracción de 2 puntos, cuaja el tercero calificado de 14, 16 de floreo, 4 de infracción para 26, 6 de tiempo, aporta 26 unidades a la hoja de calificaciones. El paso de la muerte lo realiza, Armando Jiménez, calificado de 20 por hacerlo en la primera vuelta, 3 del primer cuarto, 1 de cuarta, 1 de bajarse agarrando oreja, para 25, finalizando el equipo de Rancho La Presita, con 227 puntos. Armando Jiménez, calificado de 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Las suertes de cada equipo Alguien de su familia que sea charro O que tenga esa tradición A su sobrino le gusta mucho Es el jinete De la presita Del equipo de la presita A ver, échale una porra a su sobrino ¡Vamos, Aspe! ¡Mucho, Aspe! ¡Aspe! Bueno, pues ahí estamos Muchísimas gracias, eh Ahora nos encontramos con Patricia Salazar De aquí de Tetepango Exactamente ¿Qué te pareció la charrera de este día? Estuvo muy emocionante Pues aparte que los arriadores no se pusieron las pilas En lo que fue nuestra asociación Y pues lamentablemente tuvimos una puntuación muy baja Pero nos dio un gusto venir a apoyarlos Y en las suertes que quedaron bien Pues lo hicieron de maravilla La suerte que más me apasiona Pues es la monta de yegua Que la hace mi hermano Aunque al principio me da un poquito de nervios Por el hecho de que él la hace Pero me gusta mucho De la familia Nadia Charro Y pues él le nace esta inquietud El deseo Y pues piden la oportunidad a esta asociación Y pues se la dan Y pues es a partir de cuando nosotros como familia lo apoyamos ¿Algún mensaje para toda la gente que nos ve en casita? Pues que vengan a divertirse sanamente Que vengan a apoyar a sus equipos Y aunque no sean de sus equipos Que vengan a apoyar a las asociaciones de lo que es el pueblo Muchísimas gracias, eh Gracias a ustedes El tercer equipo que apareció De izquierdo No hay medios para 34 Dos de infracción pone Las primeras 32 unidades A la hoja de calificaciones En los piales Oscar Uritia No tiene suerte En ninguna de sus tres oportunidades Abre la suerte de colas Jaime López Siendo su mejor derribe En la tercera pasada Con redonda de 12 Uno en la distancia Para 13 puntos Para 21 De sus tres pasadas Seguido De Humberto Islas Siendo su mejor derribe También En la tercera pasada Con redonda de 12 De los 22 Que logra aportar Finaliza la suerte Del tumbacuero César Islas Siendo su mejor derribe En la primera pasada Con redonda de 12 Uno en la distancia Para 13 De los 24 Que logra acumular En el jineteo de toro Los jueces le califican Al charro en suerte Con una base de 10 Uno de salir una mano Dos de la limpia de pretales Uno de bajarse Cruzando la pierna Con dos de tiempo Para 16 puntos Ya que termina En 40 segundos En la terna Juan Vera Realiza El lazo cabecero Calificado de 10 6 de floreo 2 de la primera oportunidad Para 18 Desafortunadamente No pueden realizar El pial de ruedo Ya que se les termina El tiempo estimado Para la suerte De 6 minutos El jineteo de yegua Lo realiza Gerardo Mejía Desafortunadamente No puede aportar Tantos puntos Como él quisiera Adiciona Dos puntos De tiempo ahorrado En las manganas a pie José María Vasconcelos No tiene suerte En su primera oportunidad Cuaja la segunda Rematando de bigotona Calificada de 12 10 de floreo 1 de cuadril Para 23 Falla la tercera Y tiene infracción De 1 punto Aporta 6 puntos De tiempo ahorrado Para 28 puntos De sus 3 tiros Ya en las de a caballo Juan Vera Mete su primera oportunidad Rematando de bigotona Calificada de 14 7 de floreo 4 de infracción Para 17 puntos Acierta la segunda Rematando de máscara Calificada de 12 7 de floreo Para 19 Falla la tercera Y aporta 4 puntos De tiempo ahorrado Para 40 unidades De sus 3 tiros Desafortunadamente El paso de la muerte No lo pueden realizar Y finaliza El equipo de Charros de Pachuca En 201 puntos Amigos televidentes Espero hayan disfrutado De esta charreada Tanto como nosotros Y el público asistente Los invitamos A que no se pierdan Las próximas transmisiones Que llevaremos Hasta sus pantallas Recuerden que este programa Llega hasta sus hogares Gracias a Sastería Charro Santillán Viaja a Cuba Hidalgo Donde podrán encontrarles De botines Pantalones Trajes charros Vestidos paralita Moños Y por supuesto Estas preciosas Obras de arte Que son Los sombreros charros Hasta la próxima Hasta la próxima Sincronización A la próxima Gracias.